Mañana miércoles el Área de Servicios Sociales pone a disposición de nuestros mayores las invitaciones para asistir al Día del Mayor en estas fiestas de primavera. Un acto que este año cambia la merienda por un almuerzo y que se celebrará en la nave del SACAP. Antes de la comida los asistentes podrán disfrutar de la actuación del humorista Justo Gómez. Tenemos nuestras fiestas de primavera, de mayo, una vez más. Este año va a haber una novedad porque anteriormente siempre hacíamos churro con chocolate, hacíamos una merienda y este año hemos visto que valía la pena de hacer un almuerzo. Vamos a hacer una paella en la nave del SACAP. Va a haber una actuación de Justo Gómez que en otras ocasiones ha venido y ha gustado tanto y hemos querido que venga otra vez. Yo sé que a los mayores les gusta mucho, entonces poder disfrutar de esta actuación. Será a las doce y media en la nave del SACAP y seguidamente será en la paella de arroz. Importante, a las once, todas las personas que quieran acompañarnos podrán estar a las once en la parada, a las once de la mañana en la parada de autobús, en la autobús que tenemos preparado para que estos mayores vayan a la nave del SACAP, tengan su recorrido y allí esperaremos a todas las personas para que se lo pasen bien. La fiesta del mayor de esta feria se afronta como un reto por el cambio de horario y la apuesta por ofrecer una jornada en la que puedan disfrutar desde la hora del aperitivo con una actuación, un almuerzo y una sobremesa de convivencia. La previsión del área del mayor es la de preparar una paella para mil comensales, lo que a la vez es un reto y una responsabilidad. Nuestros mayores ya saben perfectamente que no hay entradas, pero sí que hacemos unos tickets que todo el mundo ya desde mañana, miércoles, podrán recoger en servicios sociales para un poco controlar y organizar a las personas, para que haya orden. Entonces, desde mañana podrán venir todas las personas a servicios sociales, recogerán su ticket y eso ya va a ser lo que sirve para poder ir a esta actuación y a comer esta paella tan rica que esperamos que salga. Nunca habíamos hecho una paella para mil personas, esperamos desde aquí, desde la Concejalía del Mayor, invitar a todo el mundo que pase un buen día, que apartemos un poco los problemas y que disfrutemos de nuestras ferias. Gracias.